En tu caso, ¿te causa ansiedad o te causa depresión en las redes sociales? Mira, te voy a explicar más o menos lo que me pasó hace poquito. Cuando hace como unas semanas, Instagram como que se echó a perder. Colapsó totalmente. Y yo creo que las redes sociales hicieron parte de nuestra vida diaria. Y el hecho de que no la teníamos presente, me causó un poco de ansiedad. Subía historias, no se subían. Subía un post, no se subían. Entonces sí que me causó un poco de ansiedad. Pero ya cuando Instagram regresó a la normalidad, ya estaba más tranquila. Pero yo creo que sí te causa un poco de ansiedad. Yo creo que a todos nos causa un poco de ansiedad. Porque se vuelve parte de nuestra rutina. Y cuando no la tienes presente, te quedas como, ajá, me hace falta algo. Una parte importante de tu vida. Totalmente. Porque definitivamente pasa mucho tiempo en ella. Y quizás es un recurso que utilizas para comunicarte y para informarte. Al 100%. En tu caso, caballero, ¿te da ansiedad o te da depresión en las redes sociales? Mira, yo creo que me da ansiedad. Al caso de depresión no creo. Pero creo que a todo el mundo le da cierto nivel de ansiedad. Por lo menos cuando decía Emma que se cayó en Instagram, más bien a mí fue como una salvación. Yo creo que fue un respiro. Y como que, bueno, ok, vamos a volver a conectarnos. Pero yo creo que es importante mantener ese balance de saber, ok, hasta qué punto las puedes utilizar, que no te genere tanta ansiedad. Y ya después saber como que, bueno, no es la base de mi vida en las redes sociales y estar conectado todo el tiempo, sino que también hay que tener una conexión real con las personas y descansar un poco. Porque a veces te llegas a saturar de tanta información que hay en las redes sociales. ¿Sabes cuánto tiempo pasa frente al teléfono diariamente en las redes? Porque hay teléfonos que hoy en día te dicen, tienes 8 horas en las redes sociales de las 24 que tiene el día. Sí, te lo controla. ¿En tu caso? Bueno, en mi caso yo soy bloguera, influencer, así que yo necesito las redes sociales para sobrevivir. Es mi carrera. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que si estoy usando las redes simplemente como para mirar los perfiles de otras personas por horas y horas, solo para pasar tiempo, sí me causa mucha ansiedad y me doy cuenta como que, oh my God, no, tengo que parar por un ratico de mirar mi celular. ¿Cómo puede pasarse de la ansiedad a la depresión? ¿Por qué las redes sociales se han vuelto tan vitales que nos llegan a influir de esa manera? El tema es que se han hecho adictivas y como todo lo que es adictivo llena y ocupa espacios internos. Entonces lo que tienen las redes sociales es que han llegado casi a ocupar la totalidad del espacio interior. Entonces no queda hueco como para otras actividades que son importantísimas para el ser humano. La búsqueda del sentido de tu vida, la búsqueda del significado que estoy haciendo en este mundo, que otras cosas también me pueden interesar, además de estar en esa sintonía y en esa conexión. Yo creo que las redes tienen ese elemento comunicativo que es fascinante, pero indudablemente también te sacan del tiempo lineal. Las redes sociales te sacan, o sea, te generan un estado disociado, ampliado de conciencia. Y entonces se te va el tiempo ahí. Y si el tiempo, por lo que sea, no lo ocupas de otra manera o la red se cae o como ha pasado recientemente, claro, la persona se queda en estado de shock, se queda en un estado de alarma total, ¿no? Te falta, bueno, te falta la vida. Entonces esto es lo que hay que también plantearse, es decir, cómo yo puedo intercalar todo ese espacio comunicativo que es totalmente necesario porque no podemos vivir sin ello, pero cómo intercalarlo con intereses que también llenen saludablemente mi vida. Paloma, se habla de que una adicción, la definición de una adicción es que básicamente tu vida se paraliza. Sí, se paraliza. Tu trabajo, dejas de hacer las actividades de rutina, las actividades básicas por dedicarte a esa adicción que por lo general lo que hace es que te calma la ansiedad, puedes saciarte por apenas minutos. O sea que para ir cerrando el tema, creen que lo lógico entonces sería estipular y dedicarle un tiempo específico dentro de nuestras 24 horas del día a las redes sociales. Y no hay balancear y encontrar también otros aspectos de la vida que te llenen y te sean satisfactorios. Porque si no tú puedes cortar el teléfono, porque mientras comemos en casa no escuchamos el teléfono, pero estás pendiente del teléfono, estás deseando que se acabe la comida para realmente ir ahí. O sea, hay que encontrar cómo llenar espacios internos de una forma que sea significativa. Y no olvidarse que la verdadera conexión debería ser en persona. O sea, está bien que sepas a tus amigos por las redes, pero también está bien que conectes con ellos en actividades diarias o con tu familia. Pero lo bueno también es que para las personas que tienen el iPhone, hay, como dijiste antes, que puedes limitarte y escoger cuántas horas quieres usar las redes sociales o cualquier aplicación. Vamos a ponerle un tiempo para utilizar las redes.